¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Campo Directo en este mes de enero, finalizando este primer mes del año. Vamos a compartir con todos ustedes las mejores instancias, los mejores programas del año 2022. Si les parece, rápidamente comenzamos a desarrollar nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares y a nuestros auspiciantes. Hoy en Campo Directo presentamos los siguientes temas. Producción y consumo de biocombustibles y bioenergía. La participación del Centro de Investigaciones Agropecuarias y sus aportes a la producción de biogás. Cuando hablamos de biomasa, ya sea en lo que es cultivos agrícolas o lo que es la parte de producción animal. A gran velocidad avanza la tecnología de drones para el campo. Hoy te contamos la experiencia uruguaya de esta adopción y lo que se viene para nuestro país. Ya este equipo ya te permite realizar 3 hectáreas por hora de aplicación. Ya es un drone con el cual podés hacer hasta 80 hectáreas por día. Se lanzó el programa Despeñadero Florece, propuesta productiva para generar una unidad sustentable de flores y plantas ornamentales. Hacer de este despeñadero un despeñadero florece que produzca flores para corte y que embellezca a su vez y destaque la parte turística que tiene esta localidad. En el marco de la quinta prueba Campo Jereford Centro-Oeste, se realizó una nueva jura fenotípica en el establecimiento Santa Julia. Llevamos vendidos todos los toros que participaron en las otras cuatro pruebas y no tenemos ningún reclamo por parte de los compradores. Eso indica que esto sirve para que el toro se adapte a las condiciones de trabajo de nuestra región. Y en la sede del Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba, se presentó y se conformó el grupo Aves, Ayuda Veterinaria en Emergencia y Salvataje. Pusimos en la misma mesa todos los actores que trabajan arduamente, año tras año, tras siniestros, para poder trabajar en forma coordinada, aceitada, rápida. Desde Camilo Aldao, en el sudeste provincial, presentamos a uno de los principales usuarios maineros de nuestro país. Yo te diría que para mí, de lo nacional, te diría que mainero está por encima de todos los demás. Todo esto y mucho más aquí en Campo Directo. Auspician este programa Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Católica de Córdoba Formando personas de ciencia, conciencia y compromiso Bolsa de Cereales de Córdoba Colegio Médico Veterinario de la provincia de Córdoba Orgullosos de ser veterinarios Producción y consumo de biocombustibles y bioenergía La participación del Centro de Investigaciones Agropecuarias de INTA Y sus aportes a la producción del biogás Este es el informe El CIAP está trabajando en el asesoramiento de una ley provincial Referida a lo que es promoción y desarrollo de la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía El asesoramiento, básicamente estamos trabajando en dos acciones Una de ellas es armar un repositorio Esto es un mapa en el cual se encuentran ubicados a nivel provincial Los lugares en los cuales se produce biomasa Pensando, cuando hablamos de biomasa Ya sea en lo que es cultivos agrícolas O lo que es la parte de producción animal Hablando de porcinos, aves, vacunos, tambos, etc. Y bueno, los desechos de ambos tipos de producciones Pueden ser potencialmente utilizados para la generación de biocombustible En particular el tema de hacer biogás Después, en función de la información que obtengamos de este mapa La idea es pensar estratégicamente en la financiación o el desarrollo de biorefinerías Que serán las encargadas de producir el gas a partir de esta biomasa de la que estamos hablando Cuando hablamos de biomasa nos referimos a residuos de lo que es la producción agropecuaria Y también lo que es la producción de granos Básicamente, por ejemplo, podríamos pensar en lo que es la cáscara de maní Por ejemplo, pensando en un cultivo importante a nivel provincial La idea detrás de esto es que mediante la fotosíntesis Lo que se hace es capturar dióxido de carbono Que es uno de los principales gases de efecto invernadero De esta manera estaríamos tratando de reducir Por un lado, la huella de carbono a nivel provincial ¿Qué podemos pensar nosotros? ¿Qué podemos aportar desde el centro? Lo que podemos pensar es, por ejemplo, en sumar Mayor número de cultivos que puedan servir para hacer biomasa Ese podría ser un aporte Pensando, por ejemplo, en cultivos forrajeros Una de las principales características y aportes del IFRGB Otra forma de poder aportar a este marco legislativo Es utilizar efluentes o productos de la producción agropecuaria Para hacer, por ejemplo, para fertilizar cultivos Es una red interinstitucional En la cual participan institutos de investigación Por ejemplo, el CONICET Participa la universidad Participamos nosotros como INTA Y obviamente está el sector privado Digamos, todos los actores Que puedan aportar a esta idea Estarán sentados en la mesa de la que estamos hablando A gran velocidad avanza la tecnología de drones para el campo Hoy te contamos la experiencia uruguaya de esta adopción Y lo que se viene para la República Argentina Vemos el informe Buenas tardes, Iván ¿Andas bien? Bueno, yo que te agradezco mucho por la invitación Para participar de tu programa Estamos muy contentos de estar Y la empresa Dragur Drones Agrícolas del Uruguay En sí es una empresa relativamente nueva Nuestra empresa ya tiene un año de trayectoria en el mercado uruguayo En la parte de venta Nosotros ahora estamos comercializando La línea de JGI Agricultura Somos los distribuidores oficiales en Uruguay De la misma manera que hoy es Acron en Argentina Y bueno, a partir del lanzamiento del T-30 Ya este equipo ya te permite realizar 3 hectáreas por hora De aplicación Ya es un drone con el cual podés hacer hasta 80 hectáreas por día Y te permite la posibilidad también de sumarle Otra aeronave al mismo piloto, digamos Hasta 3 drones Lo cual podés estar haciendo 26 Con 3 drones ponés hasta casi 40 hectáreas la hora De aplicación Entonces ya se transforma en una herramienta muy interesante Una de las ventajas De las grandes ventajas que tiene el drone Digamos Es el costo En comparación a una pulverizadora tradicional Digamos A una maquinaria agrícola Vale Quiero resaltar en esta nota Que el drone no vino para sustituir O sea Es un complemento Para todas las aplicaciones van a seguir existiendo Porque viste que a veces pasa mucho eso De que se confunde Exacto Pero sin duda Que el drone Tiene un bajo costo de mantenimiento En relación por ejemplo a un mosquito A un autopropulsado tradicional Digamos Si no tenés partes mecánicas No tenés cubiertas Amortiguadores Desgaste de mangueras Varales Bueno en sí Es todo mucho más sencillo Inclusive cuando tenés algún problema Eventualmente Para volver a Poner ese equipo a funcionar Es cuestión de minutos Hasta hacer un cambio de pieza Porque el cosa Si tuviera algún Algún golpe O bueno Alguna hélice quebrada Lo que sea Bueno Ese drone que estuvo en Palermo Es un Agras T30 Y ese equipo tiene capacidad De 30 litros De tanque ¿Está? Pero se trabaja aproximadamente Entre 10 litros por hectárea El caldo 10 litros de caldo por hectárea Es lo que se aplica Con el drone 10, 12 Hasta 15 Y después la autonomía Lo que vas a conseguir hacer De promedio Porque hay Lugares que vas a conseguir Hacer 2 hectáreas y media Por vuelo Hay lugares que vas a hacer 1 hectárea con 5 Va a depender un poco De eso que te decía Ok Pero el promedio Es 2 hectáreas Por batería Y por tanque De promedio ¿No? Hay mucho para hacer Y hay un mercado Este Muy expectante por esto ¿No? No, muchas gracias a vos Iván por la invitación Y sin duda Que nos encontraremos Si Dios quiere En algún momento En alguna aplicación Ahí en Argentina Con la gente de Acron Este Y sin duda Que esto está empezando Y creo que hay mucha cosa Por desarrollar Y va a ser una tecnología Que va a traer muchos beneficios Para el productor argentino Este Y entiendo que Acron Es una empresa muy seria Que creo que va Es la empresa indicada Para arrimarle Estas Estas nuevas tecnologías A los productores Sin duda Presenta este espacio Consignaciones Córdoba Gran remate De hoy El día lunes 23 de enero De la instalación De la ciudad Real de Jesús María Con 1.096 cabezas Embretadas 500 de consumo Y 596 de invernada Vamos con los precios El ovillito De 300 350 kilos De 3.90 404 pesos El ovillo De 350 400 3.70 3.90 El ovillo De 400 450 kilos De 3.70 3.90 La vaquillona De 300 350 kilos De 3.90 4.02 pesos Y la vaquillona Un poquito más pesada De 360 A 3.80 La vaca buena De 270 A 2.90 La vaca regular De 240 A 2.60 La vaca conserva De 230 A 250 La vaca de invernada De 230 A 250 Los toros De 2.90 A 330 En lima En lima En lima Con 596 Cabezas El ternero De 100 A 150 Kilos De 4.70 A 510 Un ternero Un poquito más pesado De 150 A 200 Kilos De 4.30 A 4.290 Un ternero De 200 Kilos Para arriba De 3.70 A 4.240 Quédese en campo directo En instantes Este tema Se lanzó el programa Despeñadero Florece Propuesta Productiva Para generar Una unidad Sustentable De flores Y plantas Ornamentales Hacer de este Despeñadero Un despeñadero Florece Que produzca Flores Para corte Y que embellezca A su vez Y destaque La parte turística Que tiene esta localidad Todo esto Y mucho más Aquí en Campo Directo Servicios Servicios Jurídicos A inmobiliarios Leandro Peñalosa Y Asociados Más de 20 años Brindando asistencia jurídica Integral A personas Empresas E instituciones Leandro Peñalosa Y asociados Laguna Larga Córdoba Nosotros cuidamos tu campo Pero el que arriesga Sos vos Usá la receta fitosanitaria En todas tus aplicaciones Infórmate con tu asesor matriculado Colegio de Ingenieros Agrónomos De la provincia de Córdoba Son tiempos para reinventarse Para pensar Cuál es nuestro propósito Estamos convencidos Que queremos representar Y relacionar a las personas Romper con los límites geográficos Y que te sientas cerca Estés donde estés Entendemos la necesidad De transparencia En los mercados Y la importancia De contar con datos justos Para la toma de decisiones Por eso nos adaptamos Crecemos Nos transformamos Para seguir Brindándote lo mejor Nueva web De la Bolsa de Cereales De Córdoba Descubríla www.bccba.org.ar A continuación Presentamos Nuestro espacio forrajero Las recomendaciones Del ingeniero agrónomo Pablo Catani Presenta el espacio forrajero BEMIX es mucho más Que un inoculante para silo BEMIX es él Es ella Son ellos Somos nosotros BEMIX somos todos Sé parte vos también BEMIX Un producto Nexus Agro Usted ya conoce El alto valor nutricional De las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 Y WL 1090 Dos variedades Superadoras En sanidad Y producción forrajera Además de Habextra La primera alfalfa Del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL Somos alfalfa pasión Por calidad y prestaciones Te ofrecemos Una alternativa superadora A todo lo que existe En el mercado Richiher Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días Hace tiempo atrás Veníamos hablando Bueno, de las condiciones De sequía Qué nos pasaba Hablamos de que se tuvieron Que picar algunos maíces Arrebatados Anteriormente habíamos hablado De la siembra Tardía De maíces Y algunos de ustedes Nos llamaron Y dijeron Bueno, ok Eso ya lo sabemos Qué tenemos que tener en cuenta Para la cosecha De esos maíces Para la utilización De esos maíces Bien Un estado Un checklist Como primera medida Ese material Va a madurar en otoño La entrega De ese material Va a ser muy lento Vamos a tener Que tener cuidado Con lo siguiente Los productores Que por ejemplo Cosechaban grano seco Y jugaban a dos puntas Lo vendo O al momento De preparar raciones Lo muelo Y lo incorporo En la ración Porque tengo La posibilidad De meter el maíz seco En bolsa Probablemente Eso no ocurra Porque al momento De cosechar grano seco No vamos a estar Con los parámetros De humedad Que me permiten Tener la bolsa Y diferirlo En el tiempo Así que guarda Con esa jugada Vamos a tener que hacer Bien las cuentas Y saber Que vamos a esperar Para seco Y que vamos a hacer Para grano húmedo Si ya sabemos Que vamos a tener Una parte de grano húmedo Nos tenemos que anticipar A la jugada Siempre en otoño Salimos a buscar rolos Salimos a buscar bolsas Yo empezaría A hacer Acopio de suministro Sobre todo bolsas Ahora En este momento Sabiendo que Si tengo que guardar Energía para mis dietas Lo voy a tener que hacer En forma de grano húmedo Los silajes En total Los silajes De planta entera Van a tener menos materia seca Seguro Van a tener menos rendimiento Y ojo con esto La relación grano planta Va a ser muy inferior Seguramente La energía metabólica De los hilos Que van a ser En la campaña Con el maíz Que sembraron tardíamente Seguramente Va a tener menos energía Entonces Eso hay que tenerlo en cuenta Tenemos que ser Muy previsores Con las heladas Este año pasado Ya nos agarraron Heladas tempranas Y seguramente Con la siembra tardía Que hicimos Y esperar Y esperar Y esperar Alguna helada Le va a caer A ese material Si todavía No sembraron Yo creo que todavía Es momento De pensar a lo mejor En una siembra de sorgo La relación grano planta Nos daría bien A lo mejor Podríamos hablar Anticipadamente Con nuestro contratista Para que Se haga De rol Los partidores de sorgo Y seguramente Si no vamos a tener La energía con el sorgo Probablemente Vamos a tener El volumen Un punto A tener en cuenta Como yo les decía Es Si vamos a hacer Grano húmedo De maíz Ok Pero si vamos a hacer Grano húmedo De sorgo Seamos Muy Muy previsores En tener los rolos En muy buen estado El sorgo Es una excelente Especie Para hacer grano húmedo Pero lo tenemos Que partir muy bien Entonces Pongamos las pilas En anticipar La jugada Y ver El balance Que vamos a tener Entre el grano seco Y el grano húmedo Tener en cuenta La relación grano planta Para ver Cuanto vamos a guardar De grano Para las dietas Que vienen Y tener en cuenta Que si vamos a hacer Sorgo Necesitamos partir Ese sorgo Con lo cual Tenemos que prever O tener la previsión De tener Rolos partidores Para hacer grano húmedo Con sorgo Los micros Que venimos hablando De siembra tardía Y todo lo que venimos hablando Estos últimos días Lo pueden repasar En nuestro canal De Campo Directo En Youtube Y si no Tienen la biblioteca De Espacio Forrajero En Instagram Como siempre Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad En cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible Importante es el trabajo Que vienen realizando Los docentes De la Cátedra De Flor y Cultura De la Facultad De Ciencias Agropecuarias De la Universidad Nacional de Córdoba En el año 2022 Se lanzó El programa De Espeñaderos Florece Propuesta productiva Para generar Una unidad sustentable De flores Y plantas ornamentales Este proyecto Viene invitar A todos los Integrantes De la localidad De Espeñadero A que se capaciten En floricultura Y hacer De este Espeñadero Un Espeñadero Florece Que produzca Flores para corte Y que embellezca A su vez Y destaque La parte turística Que tiene esta localidad Felices de estar Acompañado De la Universidad Nacional De Córdoba De la Facultad De Agronomía De el Gobierno Provincial En este Espeñadero Florece Que tiene Esta doble impronta Por un lado Generar un proceso Productivo Para las mujeres Para las mujeres Los jóvenes De Espeñaderos Que tengan la posibilidad De capacitarse Y una futura Inserción laboral Pero también Que podamos generar Este campo de flores Un nuevo atractivo Turístico Para el Valle De Parabachasca Que nos va a permitir Potenciar a Espeñaderos En toda la región Y estamos convencidos Que Espeñaderos Florece Va a ser un antes Y un después En la localidad El anuncio Surge fruto De la experiencia ¿No? De la experiencia Vida en Obispo Trejo Ahora en Espeñaderos Y nos pareció oportuno Junto a la Universidad Nacional de Córdoba A la Facultad De Ciencias Agropecuarias A su decano Jorge Duto De poder construir Una política pública Este Vinculada A escalar Este proyecto Planteando Córdoba Florece Creo que La provincia Se merece El tener Un proyecto De floricultura Que englobe Y que avance Fundamentalmente En incorporar Mucho mayor Comunidad De ciudades Pueblos Del interior Así que En ese sentido En los próximos días También sumando Al Ministerio Y de la Mujer Vamos a estar Lanzando Y firmando Los acuerdos Correspondientes Para seguir Construyendo Esta idea Maravillosa Que es Córdoba Florece Que es generar Trabajo Y oportunidades Y desarrollo A mucha gente De nuestra querida Provincia de Córdoba Mujeres y hombres Que seguramente A través de esta idea Van a tener una oportunidad De vivir un poco mejor Yo ya por lo menos Ya tengo una más Que es la Bulalle Mi querida ciudad Así que Ya eso lo tenemos En la agenda Pero no tengo ninguna duda Que esto contagia mucho Y eso va a dar posibilidades Para que escalemos A nivel provincial Y que tengamos Y que tengamos una verdadera Política Que haga que toda Córdoba Florezca Para eso tenemos que también Asegurar las cadenas de valores Eso es importante No solamente Hay que producir flores Sino también hay que generar La demanda Para que realmente Esto tenga sustento En el tiempo La urbanización Que está avanzando En Buenos Aires Va a hacer que la demanda Sea mayor Por lo tanto Tal vez se invierta El flujo De flores y plantas Que en lugar de ir De Buenos Aires Hacia el interior Empieza a demandarse En Buenos Aires Desde el interior Están apareciendo Los nuevos productores Ya son locales Como en el caso De Obispo Trejo Por ejemplo Y esperemos acá A partir de ahora En Despeñaderos Y como lo hemos visto En muchos pueblos De Santa Fe De Jujuy Y de La Pampa Donde Y en el interior De la provincia De Buenos Aires Donde la gente local Como emprendimiento Empieza a producir Que es un nuevo tipo De productores Con un enfoque más Productivo Comercial Y mirando más A la demanda Y los distintos nichos Que hay Pero está comprobado Lo hemos visto Varias veces Que hay mucha demanda Dormida Insatisfecha En varios No solamente Ciudades Sino en muchos pueblos Digamos De Argentina Es una alternativa Productiva Que requiere Poca superficie Pero de mucho Uso intensivo Muy Que emplea Mucha mano de obra Y especialmente Puede ser realizado Por las mujeres Y por los jóvenes Porque no requiere Tanto esfuerzo físico Hoy en día La tecnología Avanzó un montón Por lo tanto Es un trabajo Mucho más Viviano Y bueno En la prueba está Este emprendimiento De Hipotrejo Que son todas mujeres Desde la producción A la comercialización Quédese en campo directo En instantes Estos temas En el marco De la quinta prueba Campo Jereford Centro Oeste Se realizó Una nueva Jura fenotípica En el establecimiento Santa Julia Llevamos vendidos Todos los toros Que participaron En las otras Cuatro pruebas Y no tenemos Ningún reclamo Por parte De los compradores Eso Indica Que esto Sirve Para que el toro Se adapte A las condiciones De trabajo De nuestra región Y en la sede Del Colegio Médico Veterinario De la provincia De Córdoba Se presentó Y se conformó El grupo Aves Ayuda Veterinaria En emergencia Y salvataje Pusimos en la misma mesa Todos los actores Que trabajan Arduamente Año tras año Tras siniestros Para poder trabajar En forma coordinada Aceitada Rápida Todo esto Y mucho más Aquí en Campo Directo Ver más allá Donde lo conocido Puede ser diferente Dinámico Flexible Sorprendente El desafío Es pensar distinto hoy Para conseguir mañana Resultados Que nos acerquen Al horizonte De la vanguardia En el desarrollo De la producción agropecuaria Expandiendo Y facilitando La producción De alimentos Siempre Proyectando juntos Acron Siempre Acron Llegó Prevención Retiro Con seguros de retiro Deducibles de ganancias Que te permiten ahorrar Para lo que vos quieras Tu retiro Tus proyectos Tus sueños Y para cuando vos quieras Porque también tenés la opción De un retiro anticipado Llegamos para que el futuro No sea tan incierto Para que el futuro Sea lo que vos quieras que sea Prevención Retiro Es prever tu futuro Ahora Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Hacete socio De Sociedad Rural de Jesús María La Rural Con miles de seguidores Accede a representación gremial Descuentos y beneficios Visibilidad para tu empresa Información actualizada Del sector y la economía Y formación permanente Entra a srjm.org.ar Y comenzá a disfrutar Los beneficios En un clic Port Pla Para Porteña y Zona Concesionario Oficial Pla Unidades nuevas y usadas Port Pla Servicio técnico Las 24 horas Y un gran stock de repuestos Ruta 1 Kilómetro 49 Porteña Córdoba ¿Querés que tu semilla Tenga mejor arranque? Sumavio te presenta Sumacid Consorcio de microorganismos Más inoculante Sumacid Mayor vigor Y más protección Sumacid La biotecnología Que potencia tu semilla Sumaconsumabio BLD Ahora es más Más campo Más inversiones Más servicios El plus que necesitas Para tu campo Y tus negocios BLD Ahora es más Todos los años Que pasamos junto al campo Nos enseñaron Muchas cosas Que para generar Buenas relaciones Hay que sembrar Confianza Siembra neumática Representante en Córdoba Gallagro Máquinas Agrícolas Nuevas y usadas Servicio técnico Repuestos Asesoramiento Y transporte propio General Cabrera Honcativo Y Jesús María Este verano Vayas donde vayas Disfrutalo a pleno Con la mejor carne del mundo Carne Argentina Encontrá las mejores recetas En www.carneargentina.org.ar La nueva veterinaria Venta de insumos Y servicios médicos Veterinarios Para grandes Y pequeños animales Somos Distribuidor oficial Weysur Service oficial Rodeg Y representante De inoculantes Palabersich La nueva veterinaria Tucumán 93 Porteña Agradecemos a Pampero De Villa María Quien viste a la producción De Campo Directo Pampero Ropa urbana Para el hombre Y la mujer Indumentaria Industrial Y rural Ventas en todo el país José Ingenieros 32 Villa María Como todos los años Se lleva a cabo En el establecimiento Santa Julia De la Universidad Católica De Córdoba La prueba Campo Hereford De la zona centro-oeste Vamos a compartir Con todos ustedes Una de las curas Fenotípicas Que se realizan Durante el año En esta institución Hoy nos acompaña El ingeniero Oscar Cachimelo Como jurado Que también Nos disertó Sobre la ganadería Y su visión De ganadería En nuestro país Y en instantes Salimos a los corrales A realizar La cura fenotípica La segunda Que es una instancia Intermedia Y decisiva Para la clasificación De estos toros En esta quinta prueba Tiene un condimento especial Que estos toros Antes de venir acá Al establecimiento Santa Julia Pasaron por las instalaciones En el Senap Y se les midió A los 33 toros Que hoy participan El consumo residual De materia seca Para hacer un índice más En esta cura Entonces tenemos El dato De estos toros De conversión Además de lo que tomamos Habitualmente Que es ganancia De peso Mensual Circunferencia Calidad seminal Área de ojo de bife Grasa dorsal Y grasa de cadera Y con esta segunda Jura Vamos empezando A armar el ranking De venta Que se cierra En la tercera jura Por supuesto ¿Cuántas cabañas Participan? Este año Participan 16 cabañas De la provincia De Córdoba De Santa Fe Y de San Luis En este año Llevamos vendidos Todos los toros Que participaron En las otras Cuatro pruebas Y no tenemos Ningún reclamo Por parte de los compradores Eso indica Que esto Sirve Para que el toro Se adapte A las condiciones De trabajo De nuestra región La ganadería Yo creo que O sea Tiene que ser sustentable Tenemos que ser inteligentes En que en campos Se pueden aplicar Y en que en campos No Pero Como lo dijo bien El Inge En la charla Tenemos que ser Un complemento De un todo Y también tenemos que ser Un complemento De la agricultura Yo creo que El mejor ganadero Es el mejor agricultor Porque es el que Mejor comida En cantidad Y calidad Va a ser Con Cuatro O tres vacas Por hectárea O sea Me estoy arrimando A un A un sistema Agrícola Que también Me cierran Esos números Entonces Estamos muy contentos Por la raza Por la prueba Y también nos sirve A cada uno De los productores Que participamos En esta prueba Porque Genéticamente Estamos evaluando Si tenemos que hacer Algún cambio Para donde Lo tenemos que orientar Estamos convencidos Que reclamo cero Íbamos a tener Porque Con la seriedad Y con el compromiso Que se tomó esto Y más en estas pruebas Pastoriles O sea El fuerte Es eso Es decir Que los animales Salen de una prueba Se venden Y están Cubriendo vacas Al instante ¿Qué viene En el segundo semestre Después de esta Jura? Queda Medición Para estos toros Medición de calidad seminal Y la tercer jura Que es la definitiva Para hacer el ranking Y la venta Que la vamos a realizar A fines de septiembre En las instalaciones De mal abrigo De la sociedad rural De Jesús María Con el martillo De consignaciones Córdoba La idea es que Nuestros alumnos Compartan las actividades Que se realizan En la facultad Siempre tratamos De vincular Eficientemente Lo que es La parte académica Con nuestros campos UCC Y bueno Y hoy estamos En Santa Julia Que es justamente Uno de los establecimientos De la universidad En donde Ellos pueden ver En forma práctica O reflejado Académicamente O sea Lo que ven En determinadas materias Lo pueden ver En forma práctica Aquí Y bueno Y justamente Por eso tratamos De incentivar A que vengan Y que estas propuestas Las sientan Y las vivan En vivo Digamos O sea Junto con los profesionales Con los productores Con los técnicos Y que ese contacto Con la realidad Sea Para ellos ¿No es cierto? El momento Que está pasando La ganadería Hoy Es un Un momento Digamos Malo Por No por los precios Sino que es un momento Malo Porque estamos Teniendo la posibilidad De comercializar En el mundo Mucho Y no lo estamos haciendo Porque no tenemos Que vender Y que es un recurso En ingreso De divisas Al país Hubiera sido Una cuestión Bien importante Y esto también Podría Haber ayudado A beneficiar A montones de tierras En Argentina Que están Con baja productividad Y que Favorecería El desarrollo Del interior Y a dar mano De obra Para la exportación Son cosas Que lo estamos perdiendo Simplemente porque Una actividad Que el mundo pide Que funcione No está funcionando En la Argentina Y sí está funcionando En nuestros países vecinos Producir alimentos Para un país Que tiene pocos comensales No resulta Favorecedor Al crecimiento De nada Nada Que sea alimentos Que no se exporte Tiene un futuro De crecimiento En la Argentina Porque Somos pocos Y tenemos gran capacidad De producir Si nosotros exportáramos Tuviéramos más producción Y exportáramos Arriba del 50% La carne se podría vender A lo que se vende hoy Y aún más barata Porque El ingreso Lo sacaríamos De las ventas Al exterior Si lo que Vemos es prácticamente La totalidad No hay otra alternativa Que pagar lo que cuesta Producirla Porque no hay otra parte De la vaca Que esté mejor paga Y que me compense La parte que quede acá O sea que yo diría Que al revés De lo que se ha pensado Exportar Es apuntar Al largo plazo Al medio Al largo plazo Y limitar Las exportaciones Y apuntar Al corto plazo Y perjudicar el futuro En la sede En la sede del Colegio Médico Veterinario De la provincia De Córdoba Se presentó El año pasado Un interesante Propuesta Solidaria Se conformó El grupo Aves Ayuda Veterinaria En emergencia Y salvataje Vemos de qué se trata Creemos que la necesidad Básica De contar con un lugar Un punto medio Transversal En el cual Todas las instituciones Que están implicadas Con el tema De los siniestros Lamentablemente El fuego Es algo que Como vos recién bien mencionas Todos los años Intencional o no Hay fuego En el cual Es muchas pérdidas Incluso humanas Pérdidas de bosque Y animales Muertos y lesionados Entonces Nuestra Profesión De veterinario Todos los años Sale detrás Ayudar En muy buena forma Pero muchas veces En forma desorganizada Entonces La particularidad Que hemos hecho Un grupo Aves Ayuda Veterinaria En emergencia Y salvataje En la cual Pusimos en la misma mesa Todos los actores Que trabajan Arduamente Año tras año Tras los siniestros Para poder trabajar En forma coordinada Aceitada Rápida Y bien Porque muchas veces La vehemencia Que quiere ayudar Entorpece Las acciones Sí Tal cual Tal cual Entonces Trata de minimizar Los errores Es una Fundamental Entonces bueno Pudimos creer Esta mesa El ministro Sergio Buso Lo acompañó Intas Senasa Las facultades Las facultades Bomberos Y veterinarios privados Que actualmente Ellos Cada vez que pasa algo Se mueven Por su propio medio Entonces la idea sería Trabajar en pos De algo De algo En forma organizada Bueno Creo que se pudo Hacer Y ahora Próximamente Este mes De septiembre Empezamos las capacitaciones Solamente para veterinarios Sobre el tema De siniestros Todas las instituciones Que trabajen Y que tengan Veterinarios Son bienvenidas Porque justamente Se le da espíritu Reunir Todas las personas Que tengan Veterinarios Para poder Trabajar En forma coordinada Campo Directo Participa Del CIPAGA Círculo de periodistas Agropecuarios De Córdoba Quédese en Campo Directo En instantes Este tema Desde Camilo Aldao En el sudeste provincial Presentamos A uno de los principales Usuarios Mainero De nuestro país Yo te diría Que para mí De lo nacional Te diría Que Mainero Está por encima De todos los demás Todo esto Y mucho más Aquí en Campo Directo Shell Evolux Diesel Una exclusiva Fórmula de limpieza Con tecnología DinoFlex Diseñada para reducir El consumo Y optimizar La potencia Esta tecnología Fue sometida A las pruebas Más exigentes De laboratorio Y en condiciones Reales Obteniendo Certificaciones De entes Internacionales Economía Y eficiencia Para satisfacer Las necesidades Del día a día Shell Evolux Diesel Energía que mueve Tu negocio Si tenés que renovar Tu flota de vehículos En Autohouse Te esperamos Para que puedas Comprar cualquier modelo De la línea Volkswagen De la forma más conveniente Pagando con granos Ahorras retenciones De IVA Ganancias Y gastos bancarios Si Pagando con granos Llámanos Al 0800 345 0439 O visita cualquiera De nuestras 5 sucursales En Córdoba Carlos Paz Río Tercero Y Río Cuarto Autohouse Porque tenemos experiencia Y compartimos Una gran pasión Somos Quasar Producimos Vía estimulantes biológicos Promotores de crecimiento Y biocontrol Promovimos aplicaciones De calidad De la mano De nuestra línea De coadyuvantes Con nuestra exclusiva tecnología Una propuesta innovadora Y sustentable Para el agro Somos distribuidores NK Semillas Coasar Creemos En la innovación En Villa María Pampero Ropa urbana Para el hombre y la mujer Canchera Cómoda Y a la vanguardia De la moda Indumentaria Industrial y rural Calzados Y telas técnicas Precios especiales A empresas Ferreterías Y veterinarias Llegamos A todo el país José Ingenieros 32 Villa María Alcanzá el máximo rinde En tu campo Con Aliaz Optimizamos El efecto De tus fitosanitarios Ayudándote A alcanzar La mayor eficiencia Al menor costo Aliaz Más de 20 años Al lado Del productor argentino Quevedo Canabese Concesionario oficial Crucianelli Y Estara Amplia trayectoria En el mercado Disponibilidad De maquinarias Nuevas y usadas Repuestos Y servicio De posventa Quevedo Canabese Te asesoramos Y buscamos El mejor negocio Para vos Con financiación Propia Y bancaria Visitanos En Uncativo Y Jesús María Hay otra agricultura Granaria Semilla fiscalizada De garbanzo Variedades disponibles 2022 Felipe ONC Inta Kiara ONC Inta Y Nortiño Granaria Liderando El desarrollo Genético Para los próximos Años Luis Ángel Lanzioni Importador Directo De toda La línea De productos KUN Para Argentina KUN Es reconocido Mundialmente Por la excelencia En pulverizadores Visitanos En el predio Ubicado En Autopista Córdoba Rosario A metros Del ingreso A Oliva El año pasado Viajamos a Camilo Aldao En el sudeste De la provincia De Córdoba Quisimos conocer Y entrevistar A uno de los principales Contratistas De cosecha De equipos Mainero Este es el informe Hoy estamos en Camilo Aldao Vinimos a visitar A nuestro cliente Walter Pistelli Con el concesionario Implemento Tractor De Corral de Busto Cliente Premium De la zona Hoy Walter Tiene Hoy en día Con nosotros Ocho cabezales Atrás tenemos Uno que tiene Ya cuatro campañas Trabajadas con nosotros Un MD100 de 20 El único que está en la zona Todo el resto De los cabezales Lo están en el norte del país Trabaja en la zona De Tucumán Y Santiago del Estero Y un cliente de referencia En la zona Y para nosotros Ya que Es un usuario Intensivo De nuestros productos Con Walter Tenemos la posibilidad De trabajar Muchísima cantidad de hectáreas Estos equipos Yo calculo Que deben hacer Cerca de 5.000 hectáreas Por año Las máquinas mismas Los cabezales Están siempre Subexigidos Porque trabajan En distintas zonas En distintas condiciones Superficies también Y la posibilidad De trabajar Tantas superficies En distintos lugares Te da que En un solo mismo cliente Tiene la versatilidad De tener Distintas situaciones Con sus equipos A nosotros nos exige Porque un mismo cliente Nos está exigiendo Una cosa con un equipo Y otra cosa Con otro equipo En otra zona O sea La versatilidad Es muy grande Y nosotros Entramos a trabajar Ya hace 34 años En la empresa Somos dos socios Y siempre Representando Mainero Con alguna otra marca Pero lo fuerte Es Mainero Una marca que A ver Se vende Sola De mucho prestigio Siempre con innovaciones Y para nosotros Es lo más fuerte Que tenemos hoy Y en esta zona Donde es muy maicera Mejor todavía Y calculo Que va a haber sido Allá más o menos Por octubre Del 88 Más o menos En aquellos tiempos Se hacía todo Lo que era Chacra Y no había galpón Se hacía todo el campo Y yo era Uno de los Primeros Contratistas Que tenían Galpón En el pueblo Y hacíamos la zona Y caíamos a la tardecita Siempre Y me atendía el papá Que hoy el papá Debe tener 80 y pico años Y bueno Y de ahí empezamos A trabajar Y se han hecho Numerosas operaciones Y arrancaron allá Con cosechadoras Ahora ha sido Yondir La 1075 Con maiceritos De 6 surcos Y hoy estamos hablando De 30 y pico años Con maiceros Ya de 20 Y 22 líneas A ellos le vendimos Uno de 6 surcos A 70 La línea 1889 Siempre Constantemente Agrandándose Y bueno Nos dieron la oportunidad A nosotros De seguir creciendo Al lado de ellos En los últimos 3 años Estamos posicionados Primero en venta En el país Está bien Que tenemos Una zona muy maicera Pero para una empresa Muy chiquita Como es nuestra Haber vendido En estos últimos 3 años Más de casi 80 equipos Cabezales Para nosotros Es un orgullo enorme ¿No? Más o menos Desde el año 70 Donde yo era Un crío todavía Pero bueno Arrancaba mi papá Con sus hermanos Con un maicerito Mainero De 4 surcos Desde ahí Después yo Empecé a tener Uso a razón Yo empecé a laburar Con mi viejo Pero siempre Siempre Tuvimos mainero Mira Hoy mainero Tengo 8 De los cuales Tengo 2 Modelo 2000 De 18 surcos Y el resto Y el resto Tengo 5 de MDD 100 De 20 Y un MDD 200 De 222 La verdad A mí me gusta Mantenerme En relación De trabajo Donde a mí me atienden Donde está la postventa Que no solo les interese Venderte Y después se olvidan De vos Donde me siento bien Donde a mí me atienden Como me parece Que me merezco Ahí quedo Y me quedo Con los que me atienden Bien Muchos de los maiceros De acá Los he estrenado En el norte Y nunca Javier Ha tenido que venir Ni a ponerlo en marcha Ni nada ¿Se han capacitado? Sí, sí Nos defendemos solo Y nos manejamos Con un stock de repuesto Bastante importante Yo te diría Que para mí De lo nacional Te diría que mainero Está por encima De todos los demás Han dado Muy buenos resultados La verdad Que bastante Conforme con la situación Y en varios Ámbitos Climáticos Y varios momentos Del día Es un mantenimiento Bastante sencillo Bastante sencillo Y de rápido mantenimiento Y tensión de cadenas Y un poco de engrase Y vas a andar bien Tranquilamente Con confianza Un bolillero O alguna guía de cadena Nada más Y quedan en condiciones Para volver A iniciar la cosecha Como todos los programas Presentamos a continuación El pronóstico Agroclimático Para los próximos días Presenta este espacio Siembra neumática La confianza De conocer Nuestro campo Para nuestra provincia De Córdoba Tendremos Tiempo húmedo Inestable Tormentes Y chaparrones Y chaparrones Y descenso de temperatura En los registros En los registros Tendremos Córdoba Formando personas De ciencia Con ciencia Y compromiso Bolsa de cereales De Córdoba Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba Orgullosos de Sara Veterinarios Muy bien, queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy Queremos agradecer todos los mensajes y los llamados que hemos recibido en nuestra producción En breve los estaremos respondiendo Muchísimas gracias, que tengan una excelente semana Gracias por ver el video